¿Alguien quiere hacerle una pregunta? ¿Qué tal, Néstor? Bueno, Canelis, gracias del partido y sobre todo en los últimos 15 minutos de juego y bueno, para Milano también desde el ingreso, ¿cómo te viste? y para Lucas, que jugó los 90 minutos también, ¿qué juego de su visión del juego? Canelis, el partido, creo que a veces en forma desordenada y acelerada sobre todo en el primer tiempo y con un poco más de juego y un poco más ordenado con un poco más de juego que después de ir perdiendo un acero creo que siempre lo pusimos y esa es mi bronca creo que si tendría que haber un ganador hoy no tengo dudas que tendría que haber sido ganado desde que empezó el partido jugando un primer tiempo por ahí flojo en lo que es triller de juego triangulación en un montón de situaciones igual así todo tuvimos dos clarísimas cabezazos de González pero empezó la de Jacuzzi que quedó prácticamente mano a mano creo que fue un remate también no sé si creo que fue Mauro Villegas que sacó el arquet y después encontraron el gol creo que en la primera llegada clara y a partir de ahí una gran creo que fue muy pero muy superior hasta que logramos el empate y hasta el último instante intentamos los tres puntos por eso por ahí tengo bronca pero bronca por el resultado y contento por los futbolistas y sobre todo por el buen ingreso de Mauro donde encontró un muy buen partido y la frescura de dos chicos que como Lucas y como Alejandro Quintana que que viendo el futuro podemos bilumbrar algo lindo Sí, hola, buenas noches Bueno, creo que con el ingreso me sentí bastante bien hacía mucho que que no metía unos minutos así quiero agradecer primero a la gente que siempre nos apoya es normal que que entre en una desesperación nosotros hoy también jugamos con la desesperación el primer tiempo y llevamos muchos pases por suerte pudimos mejorar un poco en el segundo tiempo y creo que si había un ganador con el sinestro hoy era para acá Bueno, buenas tardes creo que el partido la verdad fue de parejo en el primer tiempo erramos pases y bueno nos encontramos con el gol en el segundo tiempo nos fuimos a buscar por todos lados y una vez que llegamos al empate tuvimos chance y bueno ellos se cerraron bien de modo línea de cuatro y lo buscamos por todos lados pero bueno lo pudimos lo pudimos completar buenas tardes Buenas tardes 30 minutos y lo bueno que van respondiendo y no por ahí apurarse como en otro momento se hizo con algunos futbolistas y después los perdés los perdés como como futuros jugadores importantes de primera no es preferible a veces llevarlo despacio y bien y no apurarnos contento yo te digo muy contento por la actuación tanto de Ale como de Lucas pero con bronca con bronca como técnico como hincha porque la realidad es que teníamos mucha ilusión en lograr el triunfo hoy y creo que lo fuimos a buscar y lo merecimos por ahí hay veces hubo momentos sin jugar bien pero siempre se intentó y nada después a nivel el orden táctico de vuelta en defensa fue muy importante muy bueno es difícil ahora que queden cara a cara con Lucas y eso es importante tenemos que tratar de desconectarnos más del medio los mediocampistas con los delanteros para tratar de lastimar más hoy igual tuvimos algunas sesiones de gol y eso me deja más tranquilo pero ya te digo estoy caliente estoy caliente porque quería quedar en Huracán como los futbolistas como nadie y el empate por un lado la tranquilidad que dejaron todo hubo jugadores que realmente jugaron en un muy buen nivel en el caso de los chicos en el caso de Mauro pero la bronca de no haber acordado darle una alegría grande a la gente que que tanto que tanto espera así que por ese lado bronca pero por otro lado la tranquilidad es que no se guardaron nada entonces eso te deja tranquilo para el futuro ¿no? y a vos vas a preguntarle ¿cómo vives primer partido como titular? bueno la verdad que volví tranquilo Néstor Néstor y el cuerpo técnico me da mucha confianza compañero también así que me sentí uno más adentro de la cancha y bueno a medida que iban pasando los minutos me iban sobrejando y no creo que cumplir para nuestro huracán para Gusto Rapuzo quería preguntarle si se perdió toda expectativa de un futuro ascenso y para que estamos para que esté huracán en este campeonato no nosotros ya te digo vamos partido por partido y y quedan todavía si no me equivoco 12 partidos son 36 36 puntos no me equivoco y hay que seguir somos huracán somos grandes hay que seguir nosotros vamos por los 3 puntos en todos lados después pasa lo que pasó hoy que capaz que lo merecimos y no pudimos pero la imagen es que que fuimos que fuimos y que fuimos y y de a poco ir dándole rodaje también a los a los chicos como el caso de de Lucas como el caso de Alejandro de Alejandro Quintana eso te lleva a a a a ilusionar también en el futuro poder hacer las dos cosas tratar de de pelear hasta lo último y y aparte formar 3, 4, 5 jugadores de la cantera para lo que viene sería muy importante las dos cosas la última que promedio en el segundo tiempo se paró el partido durante 3 minutos hubo un inconveniente a la altura de los bancos que es el que viene pasado que si el referente va al cuarto árbitro habla con vos habla con el banco y después se reanudó el partido vos me preguntás que problema hubo en el banco exacto si fue en el banco tuyo si fue algo con el con el con el se le agarró con el doctor lo caso y yo le dije si llega a pasar algo que pasa lo atiendo yo a Ecuador yo de medicina no entiendo nada la realidad es una locura quería echar al al doctor de nosotros no sé por qué alguien preguntáselo a él Néstor para maldó que mira que estamos en directo que nos acerca el tiempo que nos está cortando el tiempo ¿por qué y cuándo podemos ver a Huracán los últimos 15 minutos y los 90 que van? ojalá que sea la semana que viene un momento para que se jugara así desde el minuto cero y lamentablemente pudimos jugar bien 20-25 minutos de los 90 lo bueno que otra vez hubo una orden táctica importante quedó solamente de cara una vez sola al gol el jugador de Quilme y convirtió fueron efectivos 100% y después el gasto lo hizo Huracán a veces en forma desordenada otras veces bien otras veces en forma individual desequilibraron los que entraron a lo último pero la realidad que ya te digo estoy caliente estoy con mucha bronca porque creo que Huracán hoy sí mereció los 3 puntos por ahí con Almirante Brom no pero hoy sí estamos hablando de un rival directo y da broma pero bueno ojalá que que con Marlo tengamos la posibilidad de sumar de a 3 yo te digo vamos partido por partido y parece repetitivo pero hay veces que también hay que mirar otras cosas y hoy hoy podemos tener la sensación de cosas importantes que nos dijo esto ¿no? y te vuelvo a repetir el caso de los dos chicos es importante para el club y el caso de un histórico como Mauro que fue un partido brillante y tendría que haber para mí tendría que haber dejado afuera un jugador de Quilmes porque la verdad le pegaban dos o tres patadas tremendas creo que era roja directa Mauro creo que desde que volvió al club no jugó con la velocidad el vértigo y la precisión que jugó hoy Armando Escalabro bárbaro por izquierda y eso para nosotros es muy importante Mauro es un jugador muy importante y que él se sienta así que entró y que se sienta con esa confianza son tres puntos altos sumado a la defensa el desgaste de lo que jugó Alexis Ferreiro y lo que dejaron todos Javi Campos era camarada con Redmi y un montón de situaciones pero la realidad es que me da bronca porque no le podemos dar una alegría grande a la gente de Huracán siempre es a media y uno que más que ninguno quiere dar una alegría no se la podemos terminar nunca de brindar pero por lo menos quedó quedó una buena imagen esta vez como terminó Juan Dorelito Pregunta para Mauro me imagino que a pesar del empate y de que Huracán no ya ganó hoy estaba contento y volviendo a mostrar a la gente que está para jugar el huracán y titulaste pero no es el equipo negro ¿no? contento no me voy como decía Néstor hoy se perdieron los puntos más creo que hoy merecíamos ganar entré bien pero no me conformo con eso sé que tengo que seguir laburando para estar entre los 11 y complicarse a Néstor cada fin de semana pero bueno la realidad que hoy estamos acá no podemos sacar los tres puntos vuelvo a repetir agradezco el apoyo de la gente agradezco a la dirigencia que hay hoy en día que seguro muchos pensarán que somos su familia de la dirigencia pero hoy la pura realidad es que hay una dirigencia como la gente y bueno si hay gente que no la apoya en lo futbolístico por lo menos la dirigencia que hace muchas cosas por el club y bueno en lo personal seguiré laburando para tratar de llegar a mi nivel sé que faltan partidos y puedo mejorar no pierdo la esperanza matemáticamente todavía podemos jugar una final así que bueno seguiremos para adelante ¿Alguien quiere hacer alguna otra pregunta? Estamos por finalizar la conferencia de prensa y a continuación hablará al presidente de la institución y al vicepresidente para presentar el proyecto el occidente de la institución de la institución